Los clones 1.1 de las mejores marcas y de mayor venta en el mundo están aquí, en Playeras Factory. En Playeras Factory. ¡Ay, qué emoción! Sí, yo estoy pensando que tú eres... Armani, Carwin Klein, Hugo Boss, Tommy, Hellfager, Guess, Gucci. ¡Here we go! Somos fabricantes y estamos en Plaza Testicuilceo. Zona Nueva, Calle 5, Local Cielo, Plaza Testicuilceo. Toda la familia, el niño, la niña, el papá, la mamá, el abuelo, el chavo y la chava encuentran en Playeras Factory las marcas de moda y de la mejor calidad. Y en todos los colores y todos los estilos, hacemos entregas a toda la República Mexicana. A toda la República Mexicana. Y lo mejor, lo mejor, con la compra de cualquier producto, llévate gratis una super cartera gratis. Playeras Factory, las playeras de moda. Aquí estamos en Plaza Testicuilceo. Zona Nueva, Calle 5, Local 7.